En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángels Barceló. Seguramente han escuchado su historia en más de una ocasión. Se trata del relato épico y majestuoso de El Lince. Inician la jornada de caza los cazadores de la noche. Y entre ellos, el más hermoso de nuestros mamíferos de pesca, El Lince. Podríamos llamarle la última fiera de España. De su innegociable capacidad de superación, de su destreza para la defensa y su feroz vocación para el ataque. Entonces, se hará pura piedra. Esperará, como un mineral, el momento oportuno para el salto. Muy buena ahora, la izquierda. Bien, ese upper de Javi. Bien. Le ha pillado arriba y le ha cruzado abajo. Qué sensacional de Javi Castillejo. Qué bonito gancho, qué sensacional de Javi. De su imborrable huella después de todas las batallas, cuando retirado del boxeo, la pelea sigue porque el ring es entonces la vida entera. El último lince ha perdido ya todo contacto con el resto de los miembros de su especie. He estado boxeando 21 años, entrenando por la mañana, por la tarde, compitiendo, esto, lo otro, consiguiendo mis metas. Y ahora qué hago, ahora saque de aquí mi vida. No, no, hay que seguir. Tres veces campeón de España, seis de Europa, ocho del mundo, en dos categorías diferentes, algo muy poco usual. Es el lince de Parla, el mejor boxeador de la historia de España, a quien estos días rinde culto en Movistar Uniforme Plus, que viene a reparar la memoria histórica deportiva, seguramente la más volátil y difusa de nuestro país. Javier Castillejo, muy buenos días. Buenos días. ¿Te sorprende o ya estás acostumbrado a la poca memoria que hay para el reconocimiento? ¿Lo pronto que el aficionado olvida lo que has hecho? Bueno, pues de gracia estoy acostumbrado. Bueno, ya sabes que nadie es profeta en su tierra y nunca, mejor dicho. Y bueno, llevo así muchos, prácticamente pues 21 años que lo que he llevado boxeando, que bueno, pues tampoco tienes ese reconocimiento que uno desea y bueno, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ni siquiera, Javier, los estamentos deportivos, lo digo porque podrían presumir de un deportista tan laboreado, con tantos premios, los acabo de decir, con tantas medallas como tú, ni siquiera los estamentos deportivos. Bueno, sí, bueno, la prensa cuando haces algo importante, bueno, pues depende también la época, ¿no? Ha habido épocas donde había televisión y bueno, pues ha habido otras que no y depende, ¿no? Depende, es como una noria, una vez está mejor el tema y otra vez está peor. Falta de memoria para lo que ha sido Javier Castillejo, en cambio a ti no te falta la memoria. ¿Tú te acuerdas de todas y cada una de tus victorias? ¿De todos y cada uno de tus combates? Sí, sí. O sea, ¿podrías incluso reproducirlos? Casi, sí. Casi por orden, de menos a más. O sea, lo único que, bueno, la fecha ya sí, ya me fallan, ¿no? Pero los rivales, los combates, sobre todo los más importantes, todos los títulos. ¿Y te has visto muchas veces después? Después de retirarme, intento de vez en cuando ponerme a un combate para sentirme boxeador. Pero boxeador, yo creo que uno siempre. Siempre lo he dicho, que yo nací siendo boxeador y moriré siendo boxeador, ¿no? Es una cosa que se va adentro y después de tantos años y de haber conseguido tantas cosas importantes dentro del deporte, pues pienso que uno nace y muere. Cuando dices eso, me lo pongo para sentirme boxeador, ¿quiere decir que lo echas de menos? Que echas de menos el ring, echas de menos los combates con el público, con la gente. Mucho, mucho. Lo dije en alguna ocasión que incluso los golpes lo echas de menos, echas de menos el sufrimiento, los duros entrenamientos, el público, los aplausos, el ring, o sea, todo. ¿Cómo nace o de dónde nace el Javier Castillejo boxeador? ¿Tú cuándo empiezas a dar golpes? Yo empecé de muy pequeño. Yo recuerdo que mi padre me levantaba de madrugada para ver los combates de Mohamed Ali. A él le gustaba el oxío también. Y fue ahí. Me llenó tanto. Que bueno, esa época fue en Alemania porque me fui con cuatro años. Pero tus padres se emigraron, ¿no? Sí, se fueron allí. Y bueno, recuerdo que de pequeño me levantaba, iba a ver los combates de Mohamed Ali. Y luego a regresar a España, pues empecé yendo a un gimnasio de museo porque un amigo del barrio estaba ahí metido. Y bueno, empecé prácticamente jugando y me enganchó de tal manera que hasta aquí casi. ¿Y tu padre qué te dijo? Porque claro, una cosa es levantar al niño para que vea el combate y otra cosa es que el niño se suba a un ring a pelear. Bueno, mi padre, la verdad es que nunca me ha dicho nada. Sin embargo, mi madre, sí. Las madres ya sabes que son diferentes. Tienen otros pensamientos. A ella no le gustaba, claro. ¿Eras un niño rebelde tú? ¿Te portabas mal? Era un poquito... A ver, a ver, define esto. Sí, sí, claro. Era un poquito travieso, sí. Travieso era. Sí, la verdad es que sí. Todo esto pasa cuando tú empiezas a aficionarte al boxeo. Es responsabilidad de tu padre que te levanta. Esto pasa en Alemania. Pero vosotros volvisteis a España, ¿no? A Vallecas volvisteis. Sí, yo... Mis padres son allí. Vamos, mis padres. Yo, bueno, también me considero de allí. Yo nací en Odone. Estoy bautizado en Vallecas. Y bueno, cada vez que veníamos de vacaciones a España íbamos a Vallecas. ¿Tú querías volver? ¿Tú querías volver? Allí, se han casado con alemanas y con otras... Y no volvieron. Y no volvieron y se quedaron. Entonces mi madre tenía miedo. ¿Hablas alemán? ¿Ya? ¿Sí? Ampicia. Bueno, un poco. Pero se olvida también a no practicarlo. Pero vamos, me defiendo, sí. Tus principios como boxeador coinciden con la eclosión de un fenómeno que es el de Poli Díaz. Ahí está el árbitro levantando los brazos de Poli. Y colocándole el cinturón de campeón de Europa, la imagen de Poli. Ese fenómeno, la llegada de la televisión privada cuando empezaron a transmitirse combates de boxeo por la televisión, la llegada de boxeadores como tú. ¿Tú crees que fue la mejor época del boxeo en España o al menos la más mediática? Esa época fue buena porque, bueno, Poli hizo levantar el boxeo otra vez. Y bueno, también hubo unos apoyos ahí muy importantes. Y creo que fue una ventana abierta para todos los que veníamos detrás. Pero en cambio tú tuviste una época, por ejemplo, en la que fue difícil. No había combates, ¿no? Te salían combates. Yo estuve en varias épocas buenas y malas. En mis principios, a pesar de no haber televisión, pues había boxeo. Había brazos de boxeo y yo competía y bien. Bien. Luego ya empezó a salir en las televisiones y bueno, fenomenal. Luego la guitarra, pues se pasó mal. Y luego volvió otra vez y así, ¿sabes? Y es ahí donde aplicas porque antes de empezar esta conversación, cuando todavía estábamos con el micrófono apagado, yo le decía, digo, el boxeo debe ser casi como una filosofía de vida. Y tú me decías, el boxeo es como la vida, ¿no? El boxeo es como la vida. En la vida hay momentos muy duros. En el boxeo hay momentos muy duros. En la vida se consiguen grandes retos, mucha felicidad. En el boxeo también se consiguen grandes títulos, grandes momentos. Y yo siempre lo digo, que es como la vida. Es dura, pero hay que vivirla, ¿no? ¿Piensas que te hubiera ido mejor o hubieras tenido mucho más reconocimiento si no fueras español? Por supuesto. Eso está más claro que el agua. ¿Por qué? Pues esa es la pregunta que yo me hago. El por qué está tan mal mirado el boxeo, cuando el boxeo es uno de los deportes más antiguos, olímpicos, más antiguos que tenemos. Cuando siempre España ha tenido grandes campeones. Es una pregunta que no... Cuando los gimnasios están llenos, cuando las chicas, mujeres, están llegando lejísimos. En este caso, por ejemplo, el equipo nacional femenino de boxeo está consiguiendo grandes resultados. Entonces, no sé por qué. Es que no lo entiendo. Hay mucha gente que entrena ahora a boxeo. Porque dicen, a pesar de que no quieran competir, que no quieran dedicarse, pero que es un entrenamiento. Todo el mundo dice que es un entrenamiento muy completo. Completísimo. El que practica boxeo no quiere decir que vaya a competir. Si esto es como todo, yo juego al tenis y no compito. O juego al fútbol sala y no... ¿Me entiendes? O sea, no quiere decir que vas a practicar boxeo, pero vas a pelear. No, no. Pero hago boxeo como deporte porque me viene fenomenal. Claro, porque es un buen entrenamiento. La carrera de quien nos acompaña hoy está hecha de grandes combates, con enormes boxeadores. Enormes combates que están en la historia. Yo creo que muchos de ustedes además ahora lo recordarán. Como el que te hizo campeón frente al asesino de Brooklyn. En directo, vía digital. Tenemos campeón del mundo a pesar de todos los pesares. Javi Castillejo, esta noche toca la puerta. Top, top, te abren los grandes, Javi. O tu pelea contra Félix Strum. Strum, der jetzt weg, läuft. Der normal grip aus dem Rückmärtsgang. Aus, aus. Félix Strum ist wieder Weltmeister. O la llegada a la cumbre del boxeo mundial, Las Vegas, Estados Unidos. Desde Las Vegas, contándole la machada de Francisco Javier Castillejo, aguantando los doce saltos con Óscar de la Hoya. Y Javi Castillejo. Ahora ha conseguido salir pegando bien Óscar de la Hoya. Frente a rivales míticos como Óscar de la Hoya, que en el documental de Informe Plus habla así de ti. Javier Castillejo está más fuerte que yo. Quizás si lo presiono me puede pegar y noquear. Así que el plan de ataque fue atacarlo para cansarlo. Meterle mucha presión, mucha presión sin tirar golpes. Pero para que su cuerpo y su mente se cansen. Para que su cuerpo y su mente se cansen. Esto quiere decir que la mente juega un papel muy importante, ¿no? En un combate, en un boxeador. Es lo más importante en el boxeo. ¿Por qué? Psicológicamente, como todo, ¿no? Tú puedes ser muy fuerte, pero si de mente eres débil, pues lo llevas claro. El boxeador tiene que ser muy fuerte mentalmente. Porque hay momentos duros y momentos que se pasan muy mal. Entonces, pues tienes que tirar de tu cabeza, de tu corazón y ser positivo. Y intentar salir de ese mal momento que hay a veces que se pasa. De esa época, pese a que estabas en Las Vegas a punto de pelear contra Oscar de la Hoya, sobre todo recuerdas la soledad y la larga espera del combate. ¿La soledad es uno de los rivales más difíciles que te encuentras en la carrera? Para mí sí. Yo siempre hablo de la soledad de un boxeador y eso me ha pasado a mí. O sea, yo, a pesar de estar arropado por el público, los grandes aficionados, los fans, los compañeros en el vestuario, realmente te sientes solo. O sea, te sientes solo, sí. Está el vestuario lleno en tu equipo, pero tu mente está pensando que tienes que salir, te vas a enfrentar a otro boxeador que piensa como tú, que es inteligente como tú, que tiene dos puños como tú, que él quiere conseguir también lo más y ser campeón del mundo como tú. Y entonces eso te hace pensar y te ves solo ante el peligro. Y cuando ese otro te gana, porque alguna vez te gana, ¿qué duelen más, los golpes que te llevas o el no conseguir ganar? Hombre, la derrota duele mucho más. El no poder dar la talla, el no poder haber conseguido tu objetivo, el de quedar mal, digamos, con tu gente, eso para mí duele más. Mira, te voy a llevar a una noche concreta de 2008 en Alemania, tu combate el 12 de abril de aquel año frente al alemán Sebastian Silvester. La noche frente a Sebastian Silvester en la que caíste derrotado por Kaup Técnico, ¿fue la noche más dura de tu vida? Sí. ¿Por qué? Porque, mira, yo siempre lo he dicho y que fue una señal. Yo era muy cabezota, yo ya tenía ahí 41 años, había conseguido todo en el boxeo, pero yo quería seguir, yo quería seguir, 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 una vez más. Y recuerdo que mi entrenador decía, bueno, yo creo que ya está bien, Javi, que ya has conseguido lo máximo en el boxeo, en el deporte, y creo que ya es momento que te vas a descansar, que disfrutes de la familia. Y ahí te diste cuenta que ese era el momento. Y yo quería seguir, y de hecho, bueno, me salió esta pelea, un campeonato de Europa en Alemania, y tuvo que pasar lo que tuvo que pasar para darme cuenta de que ya se acababa ya mi carrera deportiva y que ya estaba bien. Bueno, entonces tuvo que pasar la señal esa que me mandaron de arriba, que dijo, mira, chico, vete a tu casa, déjalo ya, que bastante tienes. Y es lo que yo llamo la señal. Yo soy creyente y fue la señal, y me mandó esa señal para que me diera cuenta que ya había cumplido. ¿Y cómo es el día después de la retirada? Porque tú todavía tardas un poco, pero te retiras un año después, en 2009. ¿Cómo es el día después de la retirada? Joder, jodido. Puf, fatal. Fatal, lo pasé fatal. Es difícil, muy difícil, muy difícil. Te levantabas pensando que te iban a ir a entrenar, te levantabas pensando que te iban a llamar de la radio, o que tenías que hacer una entrevista, o tenías que competir. Estás y no estás. O sea, lo pasas fatal. Date cuenta que me he llegado 21 años boxeando, y de la noche a la mañana sacaba todo y no sabes por dónde tirar, no sabes qué camino tomar. Javi Castillejo, muchísimas gracias. No se pierdan el documental en Movistar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchísima suerte. Muchas gracias a vosotros. Si fuera yo capaz de conseguir Tenerte alguna vez entretenido Hacerte por lo menos sonreír Prometo estarte agradecido Prometo estarte agradecido No te lo pienses más Baja la guardia y tira atrás Nadie te va a alcanzar No tienes rival No tienes rival No tienes rival No tienes rival